La caza. Ya saben cómo es. El depredador tiene hambre. El depredador acecha a la presa. El depredador mata a la presa. ¿Correcto? Incorrecto. A veces, los animales de presa se cansan de estar en el menú. No siempre esperan a ser cazados. Le muestran al rey de la jungla quién es realmente el jefe. Incluso los bebés se ven cara a cara con el peligro. Las presas deben saberse todos los trucos o se convertirán en bocadillo. La sabana fértil de África. Es un gran buffet que vive, respira, corre, salta, acecha y persigue. Los animales de presa disfrutan de la barra de ensaladas. Mientras que los depredadores hambrientos los ven a ellos como el buffet. Pero mientras que los depredadores tienen un arsenal de armamento finamente perfeccionado. Las presas pueden igualarlos con su propia batería de habilidades defensivas y ofensivas. Es hora de ver cómo se desarrollan algunos de estos clásicos juegos de poder. Primero, el hecho de que los animales de presa no casen no significa que eviten una buena pelea. Tomen como ejemplo al búfalo cafre. Esta es la manada más perversa de herbívoros en la sabana. Los toros grandes pesan 680 kilogramos y tienen un cuerno enorme llamado casco que sirve como ariete. Cuanto más grande es el casco, más viejo e intimidante el dueño. Este grupo de leones se mantiene alejado de los tipos grandes. La cazadora líder tiene su ojo puesto en un blanco más fácil. Mientras acecha, sus hombros fuertes y flexibles le permiten permanecer cerca del suelo y mantener la cabeza inmóvil durante el acercamiento. Alejándose de los adultos, corre tras una cría, muy dentro de su rango de ataque de casi 200 metros. Las garras de una leona son la peor pesadilla de un bebé búfalo. Son retráctiles y están ocultas en una funda protectora para mantenerlas afiladas. Cuando se lanza sobre su presa, suelta las uñas de casi 4 centímetros de largo y las clava en la carne como ganchos. El ternero ha caído, pero aún no está muerto. Aquí viene mamá. La leona resiste todo lo que puede. Pero no debes meterte con mamá. Las mamás búfalo son famosas asesinas de leones. Ellas y sus 450 kilos de peso. Este muchacho acaba de aprender una gran lección de supervivencia. Pero la leona no se rinde. Si ella no come, sus cachorros tampoco. Los búfalos aprovechan la calma para comer un poco más. La leona cambia su estrategia y pide refuerzos a este macho fuerte, pero perezoso. Lo que le falta en agilidad y resistencia lo compensa en músculo. Con 250 kilos, es lo suficientemente grande como para intimidar a la madre de cualquiera. Con el apoyo del macho, la caza está en marcha. Parece que el león necesita indicaciones. Pero al final entiende. La hembra está cansando lentamente al búfalo y el peso del macho es útil ahora. La libera para ir por la garganta. Los dientes caninos de más de 5 centímetros de la leona están perfectamente espaciados para deslizarse entre las vértebras de la presa y cortar la médula espinal o, como con este búfalo, agarrar cómodamente la tráquea de la presa sofocándola hasta la muerte. Su plan de acaparamiento está funcionando y el búfalo está cansado. Es difícil quitarse de encima más de 300 kilos de león. Pero la manada no se limitará a observar. Reúnen sus propias tropas. Al igual que todos los animales de presa inteligentes, saben que en la unión está la fuerza y el vínculo entre ellos es fuerte. Cuando uno cae, la defensa entra en modo ofensivo. La cazadora se marcha. Sabe que el único animal muerto que saldrá de esto será un felino. El macho tiene hambre y resiste, pero al final no puede negar quién es realmente el rey aquí. En esta ronda de un juego antiguo, la defensa ganó a través de la intimidación grupal. Los leones se escabullen en la derrota. Los búfalos vuelven al desayuno. La leona considera una opción de menú diferente. Tocino Con la ayuda de la dirección del viento, sigue su nariz hasta unos pocos metros de una familia de jabalíes. Los jabalíes verrugosos son miembros de la misma familia que los cerdos domésticos. Aunque se ven mucho más feroces con sus cuatro colmillos afilados, prefieren huir que luchar. Para la leona hambrienta, serán más un aperitivo que un plato principal. Aún no han captado su aroma. Ella tiene cuidado de mantenerse a favor del viento, camuflándose en la hierba color león mientras se acerca sigilosamente. Antes de correr a toda velocidad. El jabalí está de espaldas a ella, así que no ve su embestida. Los leones están diseñados para estallidos de velocidad, no de resistencia. No pueden mantener el ritmo. Los jabalíes pueden correr 48 kilómetros por hora. Salen rápidamente de su rango de alcance de 180 metros. Pero un lechón se separa de su madre y los cachorros de león tienen más que un simple juego en mente. Parece que este cerdito tendrá un triste final en las patas de estos cachorros de león. Pero el valiente muchacho responde. Un momento de distracción y corre por su vida. Otra gran escapada. Los leones no son los únicos depredadores problemáticos en la sabana. Los guepardos tienen su propio conjunto de habilidades asesinas. Y la velocidad es la más destacada. Los guepardos son los mamíferos más rápidos del planeta. Pasando de cero a noventa y seis en tres segundos. La columna flexible y extremidades extendidas del guepardo le permiten cubrir más de seis metros en una zancada. A toda velocidad el felino en realidad se eleva en el aire. Su cola aplanada actúa como timón ayudando a equilibrar el cuerpo del guepardo mientras corre. Los guepardos pueden perder puntos por fuerza y armas pero ¿quién los necesita cuando tienes un motor Ferrari? El problema es que un felino rápido requiere mucho combustible. Así que los guepardos tienen la tasa de matanza más alta de todos los grandes felinos de África. Las cebras no tienen que leer entre líneas para detectar problemas. Estos hermanos como todos los guepardos machos son felinos colaborativos. Los hermanos a menudo forman coaliciones de caza a largo plazo. Las cebras también trabajan en equipo y un adulto puede pesar 380 kilos ocho veces más que un guepardo. Una patada puede matar a un felino grande convirtiéndolos en objetivos formidables. Pero estas cebras están distraídas jugando. el hermano guepardo número uno deja el bloque inicial. Ha escogido a un objetivo probable un potrillo de cebra. Pero mamá lo expulsa rápidamente. el potrillo lo deja atrás ganando la carrera de su vida. A una hambrienta la banda de hermanos debe buscar su próxima comida. Necesitan comer al menos cada cinco días. Tienen un golpe de suerte. una manada grande de gacelas de Thompson. Son ligeras, rápidas y tienen un excelente sentido del oído, lo que las hace excepcionalmente alertas. Y tendrán que estarlo para escapar de la poderosa visión de este depredador. Los guepardos tienen una visión nítida y de ángulo amplio que puede mantener el enfoque a altas velocidades. Los hermanos seleccionan un objetivo y planean una emboscada desde dos ángulos. El hermano número uno corre a toda velocidad. Lleva a la presa justo al camino del hermano número dos. pero la gacela sale de la trampa con un paso rápido sorprendiendo a los cazadores. Zigzaguear es una estrategia adaptativa que rompe la velocidad del guepardo. Los guepardos son más rápidos cuando corren en línea recta así que la táctica funciona. En la sabana las grandes manadas de presas siempre están en movimiento siguiendo las lluvias y la hierba fresca que crece después. Pero si bien puede estar más verde del otro lado primero deben llegar y eso significa cruzar el peligroso río Mara patrullado por un depredador mortal el cocodrilo del Nilo. Los pastizales de las praderas africanas pueden parecer mansos y suaves para migrar estos más verdes necesitarán cada táctica en su arsenal para mantenerse con vida cuando lleguen al río Mara custodiado por el cocodrilo más grande de África Los cocodrilos del Nilo pueden alcanzar los seis metros y pesar casi una tonelada métrica están a la espera y luego desatan una velocidad épica segundos antes de matar el río está tranquilo ahora pero los cocodrilos saben que millones de ñus y miles de cebras tendrán que cruzarlo pronto entre las migraciones se alimentan muy poco a veces solo de peces pequeños y la grasa almacenada en sus colas durante los meses de invierno más secos han estado viviendo en estivación con su metabolismo casi detenido pero el verano llegó y el calor de 32 grados despierta su hambre si no matan al menos una vez durante el cruce anual no sobrevivirán otro año el ñu y la cebra aún están lejos pero los búfalos ya están llegando una hembra de cocodrilo se posiciona a un metro de la presa se oculta como un submarino espía solo con sus ojos y oídos expuestos para la vigilancia para este búfalo ella podría ser un tronco flotante pero este tronco tiene dientes es un tira y afloja esta es la primera vez que el cocodrilo prueba la carne roja en nueve meses pero el búfalo no se rinde si el cocodrilo no se aferra del lugar correcto perderá su comida por fortuna para el búfalo se escapa del agarre del cocodrilo el búfalo y sus amigos huyen rápido de allí más víctimas potenciales se acercan al territorio del cocodrilo la lluvia acerca a un millón de ñus y cebras cada vez más atraídos por los pastos fértiles cada año siguen el mismo camino y cada año terminan aquí la parte más oscura de su viaje deben cruzar el mar para llegar a la comida que está del otro lado pero corren el riesgo de nadar hacia su muerte miles de vidas se perderán en este cruce los cocodrilos sienten el movimiento de la manada que se acerca los sensores de presión en su piel son más sensibles a las vibraciones que las yemas de los dedos humanos toman sus posiciones el cruce comienza con una valiente zambullida este cocodrilo se instala en el camino de una manada de cebras las cebras son nadadoras sorprendentemente fuertes ella no puede decidir a cual atacar las rayas la confunden entonces las cebras echan sal a la herida pisoteándola bajo sus pezuñas si el cocodrilo la hubiera mordido sus músculos poderosos habrían ejercido una fuerza de mordida de 2,25 toneladas métricas más fuerte que un t-rex como una trampa para osos los dientes en forma de cono del cocodrilo se entrelazan alrededor de la carne de la presa el cocodrilo puede comer hasta la mitad de su peso corporal de una sola vez es decir una comida de 200 kilogramos el diseño inteligente de los dientes está hecho para sujetar no para masticar por fortuna para las cebras sus pezuñas están diseñadas para golpear a un cocodrilo el reptil se recupera y los ñus ya hay algunos cocodrilos alineados las presas conocen el peligro pero siguen adelante con valentía no sólo hacia sus enemigos sino sobre ellos como peldaños los cocodrilos están recibiendo una paliza hoy los ñus y las cebras usan su gran número y adrenalina para abrumar a sus depredadores reptiles también usan otra táctica llegar a los cocodrilos desde un lado para que no puedan hacer un ataque rápido los ojos de los cocodrilos están orientados hacia adelante por lo que deben mover la cabeza para mirar hacia un lado lo que los ralentiza una pezuña en el cráneo probablemente no ayudó a su concentración luego aparece un objetivo más fácil este potro nunca ha cruzado el río mara sin experiencia ni fuerza está en su punto más vulnerable a una cebra le lleva 30 segundos cruzar nadando los momentos más peligrosos en la vida de este potro este potro de cebra nada tan rápido como sus pezuñas pueden llevarlo a través del río mara se dirige directamente a la trampa del cocodrilo pero este novato esquiva las fauces de un cocodrilo hambriento y luego de otros dos su fórmula ganadora probablemente una parte agilidad juvenil y otra parte suerte de principiante ahora que los rebaños grandes han cruzado el río mara y dejaron atrás las mandíbulas poderosas del cocodrilo se enfrentan a un conjunto de cuchillas aún más aterrador las fauces de un depredador cuya mordida es más fuerte que la de un león un tigre y un oso esta belleza recorre las llanuras africanas en busca de su próxima comida con la esperanza de meter sus dientes en un antílope topi sabroso las hienas tienen la mordedura más fuerte en el reino de los mamíferos y ejercen hasta 450 kilogramos de presión si logra morder cualquier parte del topi su mandíbula enorme y sus poderosos músculos del cuello diseñados para levantar presas pesadas le permitirán aferrarse pero tiene que atraparlo primero el topi pesa 130 kilos dos veces el peso de una hiena y son rápidos estos machos participan en sus combates anuales para asegurar una pareja y algunos están simplemente agotados la hiena los mira de cerca su estrategia atacar mientras estén echados se acerca sigilosamente esperando pasar desapercibida pero incluso mientras están echados el radar del topi está encendido el ataque furtivo de la hiena no lo engañó y el gran antílope era demasiado fuerte y rápido el topi puede correr a velocidades sostenidas de 80 kilómetros por hora 16 más rápido que las hienas ahora estos topis están en alerta máxima así que la hiena se dirige más lejos en la llanura detecta otro objetivo topi esta vez acecha más de cerca lo muerde pero el topi la arrolla y escapa y eso no es todo este topi le da una probada de su propia medicina topi 2 hiena 0 los cuernos de 38 centímetros del topi podrían haber causado graves daños si la hiena hubiera resultado herida sus días de caza podrían haber terminado los primos del topi los impalas son más pequeños pero también rápidos y pueden saltar arbustos grandes de un solo salto sus perseguidores no parecen tan aterradores como las hienas después de todo son solo perros de 27 kilogramos aproximadamente del tamaño de los labradores los perros salvajes africanos son perros verdaderos mientras que las hienas están más relacionadas con los gatos y cuando los dos se cruzan luchan como perros y gatos la jauría está dirigida por un macho alfa y una hembra sus cachorros tienen solo seis semanas de edad lindos para nosotros pero asesinos en formación para los impalas la jauría debe cazar a diario si quiere alimentar a estas crías enérgicas mamá y papá reúnen a las tropas el macho alfa usa su audición aguda para localizar presas hoy oye a los impalas algunos de los perros acechan otros se dispersan para atacar a la manada desde todos los ángulos la estrategia de los perros es trabajar juntos para llevar a las presas a la intemperie donde los otros miembros de la manada pueden atacar pero los impalas tienen su propio plan se dispersan su táctica es zigzaguear por el monte pero la jauría rodea a la manada cuando los impalas atraviesan la curva los perros reducen la brecha los perros salvajes tienen la resistencia para mantener una velocidad de 56 kilómetros por hora durante casi 5 kilómetros pero los impalas también son estrellas de la pista registrando 80 kilómetros por hora y saltando 3 metros en el aire y hasta 10 metros de largo finalmente los perros tienen su objetivo o no a medida que la jauría de perros salvajes se acerca a los impalas parece que los perros lograrán su objetivo pero justo cuando se acercan el terreno cambia repentinamente con un salto distintivo el plan de los perros se pierde en el agua los perros salvajes le temen a los cocodrilos así que el río profundo los detiene buena jugada impala el buffet en la sabana incluye tantas opciones que uno creería que nadie se mete con estos roedores espinosos los puerco espines pero este joven leopardo aún está aprendiendo lo básico lleva casi dos años con su madre ahora está solo y en este punto cazará cualquier cosa incluso puerco espines es demasiado inexperto como para saber que 30.000 púas de 30 centímetros se interponen entre él y la comida y esto es problema doble sabe que son vulnerables de abajo pero no sabe cómo llegar allí las púas son dentadas así así son difíciles de quitar pueden provocar heridas sépticas que pueden ser fatales una embestida hacia atrás dice aléjate esa fue una dura lección pero el leopardo tuvo la suerte de escapar solo con una pata adolorida podría haber pagado con una muerte lenta y dolorosa incapaz de correr intenta una estrategia completamente diferente no puede correr pero puede saltar espera que los impalas de abajo no sepan que está allí arriba el pelaje de leopardo es perfecto para camuflarse en las copas de los árboles espera a que los impalas lleguen a una distancia propicia su ataque debe estar perfectamente cronometrado falla y las persigue los leopardos normalmente pueden alcanzar los 56 kilómetros por hora pero él tiene una púa en la pata por suerte para el impala los leopardos son lo suficientemente fuertes y ágiles como para realizar un ataque silencioso directamente desde arriba para romper su caída de nueve metros extiende su cuerpo para aumentar la resistencia mientras que sus extremidades musculares actúan como amortiguadores su puntería era mortal pero su salto fue demasiado alto mientras estaba en el aire los impalas escaparon a más de 10.000 kilómetros de África en la isla indonesia de Komodo un monstruo prehistórico está buscando comida en esta isla él es el gobernante supremo este dragón de Komodo de 130 kilogramos mide tres metros de largo equipado con garras de siete centímetros y medio y un sentido del olfato fenomenal esto no es lo que los siervos de timor quieren ver cuando se reúnen alrededor del pozo de agua los siervos lo notan observándolos no renunciarán a su bebida por un depredador tan lento los siervos de timor son rápidos incluso en terrenos irregulares y son muy sagaces en el peligro así que el dragón tiene que tomarlo con calma casualmente deambula más cerca espera justo cuando están arrullados por una sensación de seguridad él hace su jugada lo dejan atrás los siervos son rápidos él no cambia su menú de desayuno crecer aquí es un mundo de dragón come dragón los comodos son caníbales especialmente de jóvenes e inocentes está este pequeño depredador a punto de convertirse en presa un bebé dragón de comodo puede estar a punto de convertirse en un tierno bocado de desayuno para un dragón adulto pero pero joven ágil y pronto fuera de alcance los dragones jóvenes representan una décima parte de la dieta de un adulto el joven siente que este es el único lugar seguro y tiene razón los comodos adultos son escaladores torpes y las ramas delgadas de los árboles podrían romperse bajo su peso de 130 kilogramos en esta ronda un joven de reflejos rápidos gana ya sea en tierra o en el mar para depredadores y presas la lucha es real aquí en la isla de las focas Sudáfrica es el principio del invierno justo cuando 75.000 focas deben abandonar la isla en busca de comida es el primer intento de nadar de los cachorros y dominan rápidamente los movimientos pero para llegar a las zonas de pesca deben arriesgarse a convertirse en bocadillos de tiburón un tiburón blanco espera pacientemente de todos los peces en el mar este es el principal depredador un macho de 2000 kilogramos comienza a cazar no ha comido en tres días sintió el olor de las focas a más de tres kilómetros de distancia las focas más viejas y sabias saben lo que les espera las jóvenes no que posibilidades tiene un bebé que pesa menos de 90 kilogramos contra una máquina de matar de dos toneladas métricas hay seguridad en el grupo pero los jóvenes luchan por mantener el ritmo lo que aumenta las posibilidades de convertirse en un objetivo peor aún el tiburón puede oír las y sentirlas desde más de 200 metros de distancia en los tiburones la audición y la detección de vibraciones están vinculados los oídos internos invisibles del tiburón blanco trabajan juntos con dos tubos huecos los poros microscópicos los abren al mar y cuando algo se mueve cerca estimulan pequeños pelos que lo alertan sobre la perturbación los científicos puede olerlas puede oírlas y por su toque distante sabe que están cerca solo necesita confirmación visual se coloca directamente debajo de su objetivo luego enciende su motor la cola es la fuerza motriz del tiburón las fibras de contracción roja sostienen al tiburón cuando nada mientras que las fibras de contracción blancas permiten ráfagas repentinas de velocidad como un cohete pueden lanzarlo hacia arriba a velocidades de más de 40 kilómetros por hora tiene a una foca en la mira este joven rezagado está volviendo a casa lo más rápido que puede pero los cachorros aún no tienen la velocidad y la agilidad de los mayores por suerte para el pequeño el tiburón blanco falla en el primer intento pero no se rinde el joven tiene buenos instintos de alguna manera sabe que no debe darle una línea recta de ataque al tiburón blanco sigue girando y saltando la foca puede no saberlo pero el tiburón blanco tiene dos puntos ciegos principales directamente frente a su hocico y justo detrás de la cabeza la foca logra aterrizar en estos lugares la agilidad gana las focas se acomodan para la noche mientras el tiburón regresa a las profundidades a a la de el her los leones mar son ágiles pero en tierra son torpes y raros Por ahora, la playa de los cachorros parece segura Pero el mar es el escondite del cazador La orca se lleva el premio al cazador más alocado del mar Ningún otro animal oceánico arriesga su vida para atrapar comida surfeando en la costa Justo donde los leones marinos jóvenes toman su primera clase de natación Cuando entran al agua, delatan su posición exacta a los receptores sonar perfectamente afinados de las orcas Las ondas sonoras viajan a través del agua cuatro veces y media más rápido que a través del aire La orca emite una serie de chasquidos a través de su frente como un rayo Cuando el sonido golpea a un objeto, rebota como un eco Dándole una imagen detallada del tamaño, forma, velocidad, distancia y dirección de la presa La orca no tiene problemas para encontrar su objetivo Llegar a ella en las aguas poco profundas es casi imposible Con casi siete toneladas métricas, corre el riesgo de quedar varada Espera la marea alta Luego busca un lugar que la ayude a empujarse a sí misma hasta la playa Encontró uno Estos cachorros están a punto de tener un problema cetáceo Ella se prepara para realizar un super truco totalmente exclusivo de este grupo La velocidad lo es todo Los cachorros no tienen idea de lo que viene Surfeando una ola nada hacia la playa a casi 50 kilómetros por hora Los leones marinos permanecen fuera de su alcance Lo intenta una y otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!